16.000 personas mueren al año a causa del consumo de tabaco y otras 100.000 sufren alguna patología asociada a esto. Son las cifras entregadas por el Colegio Médico y organizaciones que luchan contra el consumo del cigarrillo y que exigen al gobierno poner suma urgencia al proyecto de ley que adecua a la legislación chilena al Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS. Y si bien han habido avances en los últimos años, según ellos, aún hay tareas pendientes. Falta prohibir los cigarrillos mentolados y con sabor. Lo otro es eliminar los estantes donde se exhiben las cajetillas. Lo que viene del proyecto de ley es eliminar la exhibición del producto, como han legislado otros países. Entonces, en el fondo, cuando tú vayas a comprar, que la cajetilla no esté a la vista, que estén en aqueles con puertas cerradas o debajo del escritorio. Eso, entre otras medidas, como también el empaquetado plano en que se eliminan los atributos de la marca de la cajetilla y la prohibición de fumar en lugares donde haya niños como parques y plazas. Pese al llamado, desde el gobierno señalaron que son otros los temas que marcan el último año de gobierno. Sabemos que son muchos temas los relevantes, pero hemos hecho una priorización para estos meses, estos primeros meses del año. Por lo tanto, tenemos que hacer un análisis en eso muy realista de los espacios que tenemos para avanzar en cada uno de los proyectos de ley. Vamos a seguir adelante con la tramitación independiente de si el gobierno se decide poner urgencias o no. ¿Puedes solicitar como comisión que lo haga? Yo creo que en algún momento lo vamos a hacer. Nosotros lo que estamos solicitando en este momento es que se pronuncien, que contribuyan al debate y lo están haciendo. El proyecto fue ingresado en 2003 al Senado, pero en segundo trámite legislativo se retiró la urgencia simple y desde 2015 se mantiene en la Cámara de Diputados. Prohibiciones, más prohibiciones, pero si uno ve el proyecto ley que es presentado y que el Colegio Médico pide urgencias para ello, no hay ni una coma con respecto a la educación y a la prevención del consumo de tabaco. Estas no son leyes restrictivas, son leyes protectoras de la salud de las personas. No se nos puede olvidar que al tabaco, a diferencia de otras drogas, también fuman los que están al lado de un fumador. De acuerdo a la última encuesta de calidad de vida y salud, la prevalencia en adultos del consumo de tabaco es de un 30,1%. Por eso también los organismos solicitaron al gobierno la implementación de una terapia que apoya a quienes decidan dejar de fumar. Paula Mancilla, CNN Chile.